¡Suscríbete! 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 Un mundo en tu plan está Que es un sportito viviré Que nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy Toma, tomalo, toma, tomalo Que es un sportito viviré Que nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy Toma, tomalo, toma, tomalo Que es un sportito viviré Que nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy Toma, tomalo, tomalo Que es un sportito viviré Toma, tomalo, tomalo Que es un sportito viviré Bravo Bravo ¡Ajú, bebé! ¡Gracias!